... ... Veintiún huertos, de ellos seis calcinados, dos niños ametrallados cuando querían salir de una casa, doce fusilados sumarísimamente a la puerta de seis dedos, otros dos obreros previamente muertos por la Guardia Civil. Esta es la tragedia de Casas Viejas. Esto sucede en la Andalucía del Hambre, en una región que tuvo que ser atendida por la caridad de todos los componentes de la nación para atender a ese hambre que ya, más que hambre, era necesidad brutal. La media del latifundismo es del 40%. Esta situación latifundista crea unos señores agrarios que impiden la revolución industrial para disponer constantemente de una mano de obra de forma permanente y en situación de tener que aceptar las condiciones que impongan los señores. Es la época en la que los capataces van a las plazas públicas y tocan los bíceps o los músculos de los campesinos para saber quién está en condiciones de trabajar cada vez mejor. Los jornales eran el mínimo de 5.50 y el máximo de 11.50. Y como un dato que pueda justificar el levantamiento de Casas Viejas está el hecho de que el PAN había subido un 40% entre 1931 y 1933. Un testimonio recogido por Solidaridad Obrera de los propios hombres de Casas Viejas mandada al Comité Regional. El paro obrero es cada vez mayor elevándose el número de parados en las dos pueblos al millar. El Monterilla no atiende, el gobernador tampoco, los panchudos no siembran y los trabajadores se mueren de hambre. Creemos que para alimentar los estómagos preparan balas. Así no es posible vivir. Los hombres perecen de inanición. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo no podía hacer eso? No puede hacer eso. No puede hacer eso. No se casó con otro hombre después de eso. Pero la que mataron fue a María Silva, la que se escapó de la choza. Y esa era la libertaria. La libertaria. Este es el único documento que queda concretamente en Andalucía y en Patena de Rivera en memoria de lo que fue María Silva, la libertaria, Miguel Pérez Cordón, mis padres. Y por esta calle que estamos en estos momentos es por donde él escapa hacia Arcañuelos y ella la detiene de donde ya nunca más hemos sabido de ninguno de los dos. La España de finales de 1932 parecía que al fin iba a conocer la consolidación de la República Burguesa. La actividad legislativa y sobre todo la aprobación de la ley de reforma agraria así como la amplia afectación de los intelectuales y el eco que al fin conseguía la República Española en los países avanzados europeos dejaban entrever que al fin nuestro país se podía alinear democráticamente en un régimen republicano con el resto de los países democráticos occidentales. Un hecho que tiene su cuno y su origen aquí en Andalucía vino a hacer añicos esta imagen y que finalmente tendría unas graves consecuencias para el propio devenir de la historia política y social de la República. Recibí mi formación técnica en el movimiento documentalista inglés en la escuela de Paul Rota John Grierson Basil Wright. de todo el grupo era el único que cubrí casi todos los conflictos revolucionarios del mundo. Estuve en Addisínia el Congo Indochina España Durante la guerra civil de España años después fui contratado por Fox Movitón para realizar un documental que se llamó People in Arms un pueblo en armas Les pareció demasiado rojo demasiado políticamente a la izquierda Me despidieron pero yo continué filmando por mi cuenta Trabajé junto a nombres memorables como Roman Carmen y Orish Evans se hicieron Spanish Earth tierra española y Spain in Flames España en llamas Yo había estado ya en España después de Abyssinia enviado por la Quino en 1933 para rodar las revueltas de los campesinos de Andalucía querían capitalizar eso que siempre ha fascinado a los ingleses la visión de una España romántica una España trágica quería mostrar a mi país las contradicciones con que se enfrentaba el gobierno en el poder los campesinos se sentían engañados por la república porque su suerte no había mejorado en absoluto en casas viejas desde la ventana de la pensión en la que me refugié podía filmar la plaza los vi llegar al amanecer probablemente procedentes de Jerez disparaban a cualquier cosa que se moviera tuve la impresión de que tenían más miedo que los mismos rebeldes son los eventos que se han perdido a la vida en la ciudad y la gente se les va a pretender y de ahí le trajeron un tiro y lo mataron, porque a ti lo mataron en la calle al aire, nada más que a este, los armados fueron sacados de sustancias. Por la noche, cuando mi novia se fue, pues nos acostamos, y por la madrugada empezaron a cantar y a decir, va el comunismo, va el comunismo, y mi hermana, y yo estábamos acostada, y mi hermana llorando muchísimo. Y por la mañana, cuando la levanté, lo primero que hice era asomarme a la puerta de la calle, y al primero que vi, fue mi novia con una corbata colorada puesta, y una copeta en la mano, y le digo, chiquillo, quítate eso que yo no te voy a hacer. Aquella noche sabía que algo había pasado. Allí en el sindicato que era aquí arriba, de ahí, allí me había unos pocos, me llevo muchos niños, con ese que mataron de 6 euros, llevé unas cajas de pistolas, unas pocas, y cantándolas, rindo a eso, con ritmo. Y estuve todo el día en mi casa, hasta que una vecina mía me llamó por la ventana, y Juan Cabeza, cuando sintió el tiroteo, salió por fuera, le pegaron un tiro, y lo dejaron en el patio, que pasa que lo estoy viendo todo el día, panza arriba allí pegando la mesa. Y allí en mi casa era una choza así, de techumbre, y la pobrecita mi madre, asustadita perdía, entraban las balas por un lado y salían por el otro, y allí, chum, chum, y chum. Y yo no había sentido nunca un tiroteo, y adentro del pueblo, menos, asustado. Y me dijo, madre, ¿só qué es él? Y yo, cállate de la boca, cállate de la boca. Y entonces tiró una hermana mía, y me llevó a su casa. Y esta noche, ¿cómo vamos a dormir? ¿Cómo vamos a dormir? No, no, cuida, ahí fue. Cogió los trastes aquel de las camas, los extendió allí, quietecitos, sin moverse. Allí no le podía ponerme las manos así, porque le daban las balas. Mi cuñado, mi hermana, mi sobrino, y todos sentaditos en la cama, nada más que asustaditos, cruzando los tiros. Y por la ventana tiraron un tiro, y a un guardia quedó allí en la celta de la puerta. Y ya idearon ellos de rociar la casa de Saideos, y meterle fuego. Ahí se paró uno que los posaron, los llevaron a la casa, y allí lo metieron, y allí murió quemado también. Y en el cimenterio, allí estaban los muertos, todos tendidos panza arriba, allí estaba una Mariana Cazares, estaba tendida, y estaba yo un pañuelo que llevaba, porque estaba con el culo al aire y todo. Y un pañuelo que llevaba, se lo puse yo para que no lo viera, todos tendidos allí panza arriba. Y allí estaba, ese que mataron ahí, cogiendo la leña, allí estaba metido uno en las parihuelas, encogido allí, en medio del cimenterio, allí esperando ver lo que se hacían con él. Apenas programada la Segunda República Española, un agudo y al mismo tiempo sinuoso escritor soviético, Ilia Eremurg, publica un libro, su libro, de reportajes que se llama España, República de Trabajadores. Es un testimonio, en realidad, del interés stalinista, por lo que ocurre en unas tierras en las que las convulsiones revolucionarias están a flor de piel. No es extraño que los cineastas soviéticos, fuertemente cautivados por el cine, ojo, dentro de aquel movimiento que se llamó Kinox, dirigían su mirada a España. Boris Sunyatskos, acompañado del operador Arbatov y con el guionista Peruchov, viajan por tierras andaluzas en los primeros días del año 1933. Así, intentando husmear cinematográficamente los movimientos campesinos anarcosindicalistas de la época, les llega a Sevilla la noticia de la revuelta de Casas Viejas. Convencidos de que aquella revuelta era una confirmación del texto tan popular de Eremurg, toma la decisión de visitar y captar todo lo posible a la pequeña aldea vecina de Mediasidonia. Lo que captan cinematográficamente es estremecedor. La ingenuidad de un grupo de hambrientos que creyeron que con la subrebeldía iniciaban no solo la revolución social, sino la implantación del comunismo libertario en España, terminó en una matanza indiscriminada, preludio de la guerra civil, que tres años más tarde iba a desollar la piel de España. En 1982 llegaron a nuestras manos unas cajas oxidadas y cubiertas de etiquetas con caracteres cirílicos. Las había encontrado un divisionario azul en una aldea rusa cercana a Moscú llamada Biokov. El divisionario ex-franjista y gran conocedor del cine depositó las cajas en los archivos de un conocido sindicalista. No todo el litrato pudo salvarse, pero las imágenes reales, conservadas por vez primera, pueden exhibirse hoy, con todo el dramatismo que contienen. Ese que nace de la desesperación hambruna, de los que se desarrolla en una España irreal, España donde las utopías finalizan siempre en tragedias, y en las que una vez más, los represores de entonces, en nombre de la República, terminan por ser los sublevados de 1936. ¡Gracias! 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 El ojo de la cámara, que en un día se llamó Tomavistas, y que con esta denominación ha cumplido su misión, desde los finales del siglo XIX, ha conseguido captar gran parte de las tragedias mundiales. Este documento cinematográfico fue rechazado en Moscú porque no eran los planes utópicos anarcosindicalistas, el modelo revolucionario que Stalin deseaba imponer y mostrar como ejemplo en el mundo capitalista. Lo más probable es que los tres esforzados cineastas soviéticos, Sumiasky, Arbatov y Peruchov, obsesionados por difundir la utopía trágica, terminaran sus vidas en un eterno y helado gulag. Casas Viejas fue una tragedia que, según la declaración del faísta García Oliver en 1936, tuvo la virtud de hundir al primer bienio republicano. La afirmación tal vez es un poco exagerada, pero recoge muy bien la importancia del momento para el desprestigio de las instituciones y, sobre todo, del gobierno republicano socialista presidido por Manuel Azaña. Por una parte, enlaza con una larga tradición de malestar campesino, de represión y de miseria del campo andaluz, que tuvo como consecuencias una serie de revueltas, de violencia, que ya en el siglo XIX habían dado lugar a procesos míticos como el de la mano negra. Casas Viejas es también el resultado de una táctica revolucionaria concreta. No es un estallido que surge espontáneamente, sino que se encuadra en una revolución pensada por la FAI, con la esperanza de que hubiera una huelga general ferroviaria en España y que, como consecuencia, es una revolución anarcosindicalista no querida por los dirigentes del propio anarcosindicalismo español. Las actuaciones de corte revolucionario a la que la CNT se había, de alguna manera, comprometido en los años de 1932, tanto en Cataluña como en Andalucía, el dinamismo de los grupos de FAI, etc., orquestaron un tipo de actividad coordinada que, al parecer, no los pudo tanto. En Andalucía se desarrolla una forma de anarquismo que se distingue del anarquismo catalán y, sobre todo, del anarquismo valenciano en el sentido de exigir una mayor radicalización frente a los hechos, puesto que las necesidades eran también mucho más brutales y mucho más trágicas. La CNT consiente que la Segunda República sustituye a la monarquía con la condición de que pueda servir al mejoramiento de la clase trabajadora. Esto, quizá, sea pasado por alto por los historiadores, pero la CNT entiende que, si la República no sirve para mejorar los intereses de la clase trabajadora, la República no merece ser mantenida y alimentada. Esto explica lo que se llama el periodo insurrecional de la CNT que va desde enero de 1932 con el levantamiento del Alto Llobregaz hasta el levantamiento de Aragón-Rioja de 1933. En realidad, Casas Viejas es un grito. Se puede entender como ese grito milenario de los campesinos en tierras que desde hacía ciento y pico de años jornaleros y campesinos venían luchando por una tierra que se le había usurpado. Pero la verdad es que aquellas viejas gestas de revueltas campesinas de finales del siglo XVIII y XIX quedaban un poco lejos. Casas Viejas sin la Matanza hubiera sido nada más que un episodio triste del fracaso del vacunismo en España. Es decir, hubiera sido un ejemplo de que no funcionaba ese tipo de revolución en el cual se confiaba en la espontaneidad del pueblo, se confiaba en que una vez que se proclamara en un lugar el comunismo libertario pues el resto de los trabajadores de España y sobre todo los campesinos de España iban a secundar esta proclamación en una especie de gigantesca mancha de aceite revolucionaria. ¡Gracias! 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 Esa misma noche había sabido de la existencia del viejo Seisdedos, un campesino de edad avanzada, muy respetable. En el pueblo. Aquí estaba su chofer. Había otras alrededor. Iluminadas por las luces de la Guardia Civil desde ahí enfrente. Y empezaron a disparar. ¡Bang! 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 Y sobrevivieron, no sé cómo. En mi opinión, era un hombre muy valiente, y también bastante loco, porque se trajo a su mujer y a sus hijos a la choza. Desde la que desafió a toda una compañía de la Guardia Civil. Los desafió durante mucho tiempo. No me explicaba cómo lograban sobrevivir. Y además, en esta demostración de fuerza, la Guardia Civil utilizaba ametralladoras y lanzaba granadas. Y además, actuaban como si se tratara de combatir a un gran ejército. A un enemigo con un enorme ejército. Fue... Fue terrible. Terrible. Entre la oscuridad, intenté protegerme por aquí medio escondido. No podía acercarme más. Fue una noche especialmente fría, que parecía no terminar nunca. Una verdadera pesadilla. Cuando amaneció, desde por aquí, frente a la choza, los guardias civiles empezaron a arrojarles antorchas encendidas. De pronto, todo ardía. A nadie le importaba que allí dentro estuvieran aquellas gentes desesperadas. El viejo, la mujer, el marido y los hijos. Me deslicé hasta este olivo. Recuerdo que me temblaban las manos. La cámara temblaba también. Pero yo quería rodarlo para que hubiera un testimonio. Sabía que por encima de todo, era mi obligación. Simplemente debía hacerlo. Poco después, la guardia civil volvió a aparecer. Trayendo con ellos algunos campesinos con las manos atadas. Los colocaron delante de donde estaba la choza ardiendo. Y de repente, hubo una lluvia de disparos. Y gritos. Sin que aquellos pobres diablos tuvieran oportunidad de enterarse de lo que estaba sucediendo. Fue algo terrible. No puedo seguir hablando de esto. No puedo seguir hablando de esto. Perdón, no puedo seguir avanzando. Más nosotros acostumbrados metemos. Noticias Caracol. Es того que seeing que se Аラмен cam humpas es buena. Yo crecí que después de no pasar a este punto de despedir. Nosotros no sentimos el roof. Mis Dur Wholes en elaime deção de entersmen. Gracias. He sido arrestado muchas veces durante mi vida de cameraman, metido en la boca del lobo de casi todas las guerras y conflictos revolucionarios. De todas las clases e ideologías. Pero nunca pasé tanto miedo como cuando me metieron en esta celda, que hace años pertenecía al cuartel de la Guardia Civil de Casas Viejas. No era el frío, no era el hambre, o el hecho de tenerme encerrado entre aquellos pobres campesinos, que no podían entender una palabra de lo que yo dijera. Era el terror a lo desconocido, los pasos inquietantes del exterior, las puertas que se abrían y cerraban. Mi única esperanza, en aquel momento, era la de que me llevaran ante un juez de Jerez. Por suerte, llegó una comisión parlamentaria de investigación, que al reconocerme, me presentaron sus excusas, y que incluso me invitaron a que rodara las declaraciones que iban a tomar los testigos de los acontecimientos espantosos recién sucedidos entre sus calles. Me quedaba un rollo de película cargado en la cámara antes de ser detenido. Lo rodado anteriormente me había dado tiempo a esconderlo cerca de la choza de seis dedos. Cuando me descubrieron los guardias, no supieron abrir la cámara, con lo que tuve mucha suerte, y más tarde pude utilizar la película cargada para rodar las declaraciones de los testigos. Las rodé aunque no tuviera sonido, mientras un mecanógrafo del gobierno escribía todos los detalles de las declaraciones realizadas por los testigos. Lo que contaban era algo terrible. Fue terrible. Es un material incompleto que no he tenido oportunidad de dar a conocer. Juan Bascuñana, alcalde de Casas Viejas, Zapatero, dice que en la mañana del día 11 un grupo de obreros fue a comunicarle que se había declarado el comunismo libertario en España y que ellos no querían hacerle daño a nadie, pero que les dijese a los guardias civiles que se rindieran, porque en España éramos ya todos iguales y no mandaba a nadie. Procuró hablar con Medina sin poder hacerlo porque la línea estaba cortada. El sargento le dijo que moriría defendiendo a la república proclamada y que este mismo sargento murió de una descarga de escopeta al asomarse a la ventana. De Seisdedos dice que era un hombre trabajador que no tenía ideas políticas pendientes siempre de los suyos. Que todos los que murieron eran muy buenas personas. Andrés Vera, el cura del pueblo. Declara que la culpa de los sucesos era del hambre, que ya no se podía aguantar. Que sólo hay cuatro propietarios del pueblo y algunos de fuera. Le daba pena haber parados en la plaza a los trabajadores desde agosto. Dice que antes de entrar los de asalto, la Guardia Civil entró disparando al aire y la gente se fue a sus casas habiendo completa tranquilidad hasta que a las cuatro o las cinco entró un camión de guardias de asalto que venían de Jerez y tomaron el pueblo sin que les hubieran hecho frente. Sobre Seisdedos opina que era excelente como su familia y jamás se habían metido con nadie. Francisco Cantero, afiliado al Partido Socialista en cuyos locales se reunía los domingos y le decían que había que implantar la reforma agraria repartiendo las tierras para que se acabase el hambre y para que todos fueran iguales. Por eso le pegó y maltrató el guardia García. Se escondió en casa cuando oyó los tiros. A su hijo Juan lo sacaron los de asalto y enseguida escuchó la descarga en la choza de Seisdedos. Dolores Benítez, 48 años. Tengo siete hijos, digo cinco, que dos me los han matado. Se acostaron juntos en la cama de mi madre. Estábamos acostados mi marido y yo en la otra cama. Por las rendijas de la puerta se veían los resplandores del fuego de la choza de Seisdedos. Nos preparamos por si iban a arder todas las chozas. Se oía la ametralladora. Se vistieron con miedo a encender la lumbre. A las siete mi marido fue a recoger una burra que había dejado en el corral para librarla de los tiros. Por eso se salvó de que le mataran también a él. Ya de día entraron varios guardias. Que se levanten y salgan fuera. Se llevaron a Juan de 22 años y a Manuel de 21. Ella quiso seguirles pero un guardia la increpó. Si no volvió usted atrás le soltamos una descarga. que oyó decir con estos ya hay bastantes. Oí una descarga y fui corriendo. En la corraliza estaban los dos tirados uno sobre el otro llenos de heridas. No había ni donde darles un beso. Un reguero de sangre que no había donde poner los pies. Al dolor se le perdió el mundo de vista. A ver quién se atreve a negarme esto. Que no me pongan delante de quienes me los mataron. Sebastián Arreyes 38 años 5 hijos Que su marido Manuel Benítez estaba malo y de poco ánimo levantado con los suyos en silencio cuando aparecieron tres guardias. ¿Qué hace usted? Ya ve estar con los míos. Le encontraron una escopeta vieja de cuando había sido guardia de campo que no disparaba. Pero si no ha disparado desde hace 10 años. Que un guardia civil intervino a su favor ante el oficial. Tengo órdenes terminantes. Tuvieron que ayudarle a salir y lo sentaron en un pollo de tierra. Los hijos se le colgaban del cuello llorando. Un guardia No lloréis, nenes que no le hacemos nada a papá. Manuel andaba con dificultad de estar tres días en la cama y tenían que sostenerle por las axilas. Un guardia civil le dijo al oficial que estaba malo pero este no dijo más que fuego. Antonio Lara Jiménez Barbero no manifestó sino que entre el temor de todos los vecinos de casas viejas él se prestó a levantar los cadáveres del montón que lo componían. Requerido por el juez fui levantándolos. A su lado no había armas. Era un verdadero río de sangre. Separado del grupo estaba el cadáver de Manuel Alago que aún tenía ardiendo las ropas por el vientre y se ordenó que fueran apagadas. En el interior de la choza que aún ardía se veía un montón de huesos humanos y al final un cráneo ya pelado. Todos tenían volada la bóveda del cráneo como de un disparo de gracia a bocajarro y varias heridas de bala. María Cruz García 43 años 11 hijos le mataron al único que ayudaba a su padre. Lo sacaron los de asalto de la casa del abuelo con otro joven a las claras del día. Vino a decírselo su cuña de Isabel nos lo han matado. Los vio en el corralito de seis dedos tiraditos de espalda que había ríos de sangre que se comían los perros. Que los mataron de un modo criminal que sólo le pedía a Dios que haga con ellos lo mismo que han hecho con el hijo de mi alma. Que estaban como parvos tiraditos en el suelo. Que iban dos guardias civiles acompañando a los guardias de asalto para que sacaran a los que ellos decían. Encarnación Ruiz Mi Manuel estaba enfermo. No estaba asociado con los anarquistas y no había tenido nunca un arma. Pero no le sirvió de nada cuando por la mañana vinieron los de asalto apuntándonos con los fusiles. Les enseñé la cama aún calentita como prueba de que no se había metido en nada. Eché tras ellos llorando. Uno sacó la pistola y me la puso en el pecho. Marcha Teo. Me dieron un palo muy fuerte. Caí al suelo diciéndole que estaba embarazada. Lo arrastraron por los pies hasta la calle. Se gincharon con él a culatazos. Echaba sangre por todas partes. A lo lejos vi cómo lo tiraban al alto y lo dejaban caer contra el suelo. Me lo mataron de una paliza y lo echaron al fuego. No he podido abrazarle. Me lo han matado. Estaba sentadito en una silla. Le estaba haciendo una tacita de café porque estaba mal. Se lo llevaron tirando todos los muebles. María Villanueva que estaba con su niño Juan aclara que para una madre un hijo es siempre un niño. Que llegaron una multitud de guardias en tropel diciendo ¡Hombres afuera! Que salieron el padre y el hijo con los brazos contra el cielo. Un guardia con el cañón de la escopeta le volcó la cama. Que a su niño se lo llevaron al matadero y allí lo dejaron muerto. Que con su pena al verlo cayó al suelo y allí la recogieron. Tengo el corazón destrozado. No sé si podré vivir. Juanillo era un buenazo. Un inocente. Casi tonto por demasiado bueno. Todos los del pueblo lo saben. Esta hija mía me cogió a la fuerza para que no le siguiera. Lo mataron como quien mata a un gato. Salvador Barberán se llevaron a su hijo y ante sus lamentos le dijeron que no se asustara. que era para tomarle declaración que no le pasaría nada. Que el civil le dijo a los de asalto no tirar que es honrado pero que volvieron y se lo llevaron con Manuel Benítez y otro mozuelo. Que le empujaron a culatazos en el corralillo. A la paz adentro entró un montón de muertos. Nos los han matado. Nos los han matado. Se dirigió al guardia civil. Hombre llame usted a Gutiérrez que me conoce. Y este le dijo anda corre y vete a tu casa salvándole la vida. Cuando le vi le salían los sesos por la herida. Al llegar a casa de su padre anciano de 75 años lo encontró cocido a balazos en un rincón. El niño Salvador Barberán que iba a guardar los cochinos cuando cuatro de asalto y un civil le apuntaron y él les dijo no tirar a mi abuelito que cogió del suelo una bala y se la dio a un guardia el cual le dijo tira eso que no es un merengue. Que viendo que su abuelito no se movía salió corriendo. Que el abuelo quedó abatido sin más en una charca de sangre. Tenía un boquete en la cabeza y se llenó con su sangre las manos para besarle el cuello. Tres hijos murieron tísicos. El cuarto estaba enfermo. El chico tenía unas calenturas. Entraron a culatazos. Le hicieron levantar y lo arrastraron. Si está malo pa' cuando esté bueno. Si no ha hecho nada pa' cuando lo haga. Que viendo que tardaban fue hacia el corralito del seis dedos donde había visto que los llevaban y los vió tiraditos de espalda. He visto correr a un perro con un hueso en la boca. No he podido abrazarle. Bandidos. Allí estaba mi madre en el chozo también y Josefita Lago y mi primo Manuel que todavía vive está en Puerto de Santa María. Entonces ellos dos mi madre y mi tío Manuel se salen por una ventanita se respaldan con una burra que debe traer una chumbera matan a la burra y los dos críos se escapan y de ahí pues empiezan a poner la libertaria y la libertaria y por todas partes aparece María Silva a la libertaria. Pero los demás todos mueren allí carbonizados. El que no muere carbonizado luego lo traen y allí a tiro limpio ¿no? abatado de mano y a tiro limpio. Entonces empieza la tragedia de la familia de Jan Benalú porque aquello era insoportable cada uno coge para un lado uno para Francia otro para San Fernando y cada uno para una parte. Es la antesala de lo que va a ser el digamos el gran teatro trágico o sea nuestra guerra civil que se va a producir en la nación tres años más tarde. Esta situación da lugar a unos relatos de gran calidad periodística que ponen de manifiesto ante la opinión pública lo que ha sucedido a unas respuestas del gobierno encabezado por Manuel Azaña de gran torpeza el gobierno inicialmente no sabe lo que ha pasado ignora las ejecuciones sumarias Azaña llega entonces a declarar en el parlamento que ha ocurrido lo que tenía que ocurrir los republicanos socialistas se niegan a que haya una comisión parlamentaria que luego tendrán que aceptar y propugnar y como resultado es que se produce un giro profundo hacia la favorable a la derecha en la situación política española y el gobierno republicano socialista pues se encuentra encerrado en la tremenda contradicción de haber sido responsable siquiera por por omisión siquiera por falta de control de las fuerzas de orden público de una matanza totalmente incompatible con el espíritu de la constitución republicana. La CNT y sobre todo la FAI hizo responsable de lo ocurrido y de la represión posterior a Azaña. A partir de este momento entre la crítica feroz por colaboracionismo llevado a otros partidos de izquierda la negativa absoluta y total en participar en cualquier actividad republicana el mantener el radicalismo revolucionario que se acentuaría más aún en el año siguiente del 34 y la explotación verdaderamente inícua que hace la derecha del suceso vinieron en último término a crear unas condiciones que hicieron por completo inviable la posibilidad de una república burguiza en España. ¡Gracias! 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 Habla bien Habla Andalo Gracias por ver el video.